¡Suscríbete! 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 Aplaudan, aplaudan, miran el ruido. ¡Aquí, ven! Va a cantar una canción que se llama Sobreviviré. ¡Madre mía! ¡Es súper acúbrica! Sí, sí, seguro. ¡Ole! ¡Tu coño moreno ahí! Y hace... molinillos de... molinillos de mi mente. ¡Bienvenidos a los que acaban de entrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Si ante la juventud ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Bueno coer!